La gente se pregunta y tiene todo el derecho de hacerlo si es verdad o no es verdad que el presidente Petro está enfermo, entre otras, que si está enfermo hay que tenerle compasión, hay que tenerle paciencia y hay que entender que ciertas actitudes del presidente se deben a su enfermedad. Sobre eso exactamente, si es que se puede decir que exactamente, ¿qué se sabe de Mar? El presidente se encuentra con algunos problemas de salud, que tiene una tos persistente, que de hecho su tema de salud se evidenció después de ese Consejo de Seguridad en Bogotá con Claudia López, cuando ambos coincidían en que Bogotá era la ciudad más segura del mundo. Se hicieron pruebas de COVID, una alcaldesa como Petro, y ambas pruebas salieron negativas, pero sigue con una tos que le ha afectado la voz y por esa razón no puede o no asiste a los eventos. Curioso, ayer estaba todo listo para el evento en Valledupar, estaba organizado, se dice que inclusive llegó la avanzada para poder organizar el asunto de seguridad y logística del presidente y en último minuto canceló el evento, no apareció y tuvo que reemplazarlo el alcalde de la ciudad porque no estaba el principal orador que era Gustavo Petro. ¿Sabe una ausencia que me preocupa más? ¿Por qué no fue a Londres a las honras fúnebres de la reina Isabel? ¿Y por qué no va? Se dice que va a mandar a su esposa, que la señora Verónica es la que va a irnos, decíamos, ¿a qué título? No es como representante del Estado porque no lo es. ¿A qué título? Pero eso no importa. Petro hubiera estado feliz codeándose con todos los altos mandatarios del mundo en la reunión de Londres y no asistió. A mí me parece esa la señal más clara de que algo le pasa. Vamos a ver, doctor Fernando, porque depende del momento en el que tiene que asistir al evento en Londres, porque el presidente tiene otro evento importante del que están muy preocupados, puede asistir o no, y es el próximo miércoles 21 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, donde tiene preparado un discurso sobre los temas de paz y de medio ambiente y lucha contra el narcotráfico, que es lo que nos dicen al oído. Van a ser los tres temas que va a tocar el presidente Petro ante la Asamblea General de la ONU el próximo miércoles 21 de septiembre. También nos han contado al oído que el presidente está en la lista de intervenciones en el lugar cinco, en el quinto lugar, para poder dirigirse, pero que con este tema de la tos persistente que le impide hablar largo, pues que va a ser muy difícil. De hecho, ahí explicaban por qué el presidente hizo una locución hace dos días de tan solo diez minutos, y era que precisamente le cuesta mucho trabajo poder mantener un discurso largo por cuenta de su tema de salud. Bueno, si está enfermo, que nos digan que está enfermo, pero todo parecería indicar que lo está. Vamos a ver si va a la ONU a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde han pasado tantas cosas en la historia del mundo. Vamos a ver con qué sale Gustavo Petro, y si puede viajar a la ONU, y si puede pronunciar el discurso que se ha anunciado de su parte. Lo cierto es que no fue a Londres, para mí esa es muy mala noticia, porque creo que habría sido el sitio donde Petro se encontrara más feliz, rodeado de los altos mandos de todo el mundo. Codiándose con los presidentes y con los jefes de Estado de toda Europa, de Asia, de América, hubiera sido un viaje estupendo. Gracias por ver el video.